El Teatro Chino de Los Ángeles Muy Feliz con el horario de 11 a 3 de la tarde Ahí vienen muchas sorpresas para este año que viene Les queremos desear también felices fiestas Y que estén pendientes también de mi OnlyFans Bueno, siempre se hace buen dinero Pero, por ejemplo, la gente siempre quiere más O sea, nunca es suficiente Y creo que esa ventana, esa puerta de lo que es Soft Pornography o Pornography Siempre quieren más y más y más Y no hay ganadero ¿Qué consejo? Pues como yo todavía no soy rica y no soy famosa Pues qué te puedo decir, ¿verdad? Pero la tina sí La tina sí, bueno, la tina del baño Nada, no te creas Bueno, que sean ellas Yo creo que el público siempre le gusta Identificarse con personas que son reales Independientemente si son los que se dediquen Si son realmente famosas, ricas Sino que la gente nos gusta la realidad Yo creo que por eso también Mayeli es una de las consentidas Es una de mis consentidas Muchas gracias Muchas gracias Gracias.